Vamos a grabar un video de prueba y estamos ahora mismo en la Puerta del Conde con mi hermano J7. ¿Ustedes saben quién es J7, el que canta? Cuando nos topemos que se de enloquece, esta es la prueba de fuego. Vamos a ver quién me conoce aquí y quién no me conoce. Exactamente, porque mucha gente dice que soy famoso, que estoy pegado. Pero la gente dice, te sueltan en el Conde y nadie te conoce. Entonces, vinimos al Conde a ver si es verdad que esas pruebas funcionen. ¿Vamos allá? Una pregunta. No, ahí ya vamos y rápido. Prueba mío. Ella no está bien, nosotros andamos con J7. Estamos en el Conde. Hola, hola. No hable, no digan nada, vamos a ver. Vienen ahí cuatro estudiantes y le vamos a preguntar. Hablo estudiante, a ver qué le parece. Saludos, buenas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Bien. Una pregunta. ¿Usted sabe quién es ese caballero? Sí. ¿Quién es ese caballero? El que canta es, ¿qué es lo que pita? ¿Qué es lo que él canta? Eh. Dime, ¿qué es lo que él canta? Eh, que tú lo que pita, dale, ¿dónde? Ah, pero bien. Lleva una ya. Gracias, gracias, menor. Lleva una ya, J7. Loco, pero los menores... La prueba de fuego, la prueba de fuego. Los menores te quieren, los menores te adoran. Ey, aquí... No, yo ya te voy a grabar, yo ya te voy a grabar. Muchachos, ¿qué es lo que, qué es lo que es? Yo voy a venir mañana cuando tú te afeitas, Ana Mati. Buena pregunta, papá, buena pregunta. Estamos aquí haciendo la prueba de fuego del conde con mi hermano aquí. ¿Tú sabes quién es él? Míralo bien. No. La escrita, loco, qué vergüenza, loco. ¿Según tú, a qué tú crees que él se dedica? ¿A dónde? Bueno. ¿De my body? ¿A la artista Bajero, no? ¿A la artista Bajero puede ser? ¿Qué tipo de música tú crees que él canta? No. Claro. Ah, bueno, pues, míralo, ya le pusiste la cara, ese es el hombre. Vamos allá, estamos haciendo la prueba del conde, a ver si es verdad que la gente lo conoce o no lo conoce. ¿Eh? Ese caballero, no ten eso. Mira, mira, jugando el Free Fighter. No, no ten eso. Seguimos caminando, mira, una pregunta del Poli Tour de la Cruz. De la Cruz. No, no quiero... No, no puedo ser. Ah, no, él tiene trabajo, él tiene trabajo. No, yo no veo. ¿Tú no ve nada? Ah, por eso, por eso es dolente. Por eso es dolente. Porque él no ve. Ey, Longo, está agresivo. Esto no es rueda. ¡Guárdalo bien, ministro! Le iba a hacer una pregunta. Le iba a hacer una pregunta. Pero ella tiene la cara cargada de lo que me va a decir. Ok, ok. Por lo menos esa parte, rueda mío. Tienes que decirla, porque ya tú eres icónico en los videos. Es por dinero que tú dices. Me da algo, güey, ahí. ¿Cuánto hay que ponerte, para que tú? Una de 500, ahí. ¿Una de 500, puede ser rueda mío? Dame 500, ahí. No, pero tú estás peor que los tíos. 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 Sí, estoy viral. No, porque ella quiere 500 para decirle. Ya tú le dices gratis y nada. No dio rueda. ¡Guárdalo bien! Papá, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Una pregunta. Estamos aquí haciendo la prueba de fuego del conde. A ver si ustedes lo conocen a él. ¿Ustedes saben quién es él? Bueno, no. ¿Tú lo conoces? No, por ahora no. ¿A qué tú crees que él se dedica? Tiene que ser artista. Tiene que ser. ¿Más o menos? ¿De qué tipo de música? Tiene como... Merengue no va a cantar. No, Merengue no. Ok, ese flow no es de Merenguero. ¿Cuánto tú crees que hay de inversión en el flow? Mira la pinta. ¿Cuánto tú crees que hay? Coño, eh... ¿Cuál es cuál es el carro, Tény? 17, los padres. No, no. Están usados esos ya. ¿Están usados? Sí, están usados. Muchachos jóvenes. Gracias de verdad. Ese es J7 en el que canta. Yo soy J7 y pico por la capítola. Dale, hombre. Ese es el que canta el de en bajo para que ustedes sepan ya. ¡Claro! Le estamos haciendo la prueba. Ahora saben quién es. ¿Ya ustedes saben? Bueno, J7, vamos a millón, ¿verdad? Ay, Dios mío. No me digas eso, One Day B. No le voy a preguntar esa doña quién eres tú, porque imagínate. ¿Qué es lo que? Estamos en el conde. ¿Tú sabes, mi hermano, quién es ese caballero? Bueno, es bien, para que diga así. No sé, hombre, ¿quién es? ¿Tú sabes a qué? Por el talaje y por la ropa, ¿qué tú crees que se dedica? Puede ser un nuevo talento, el título. Un nuevo talento. Él está en eso, está esforzando la vaina. ¿Cuánto tú crees que él tiene de pinta? Mira lo de arriba abajo. ¿Cuánto tú crees que tiene una impresión arriba? El loco está heavy, porque nada más en el cuello. ¿Ya te... Ey, le tiró el líquido de una vez. ¿Cuánto tú crees que vale esa cadena? ¿Cuánto tú crees que vale? ¿Cuánto tú crees que está haciendo la prueba de fuego en el conde? Porque ahí lo conocen en las redes, pero en la calle parece que nadie lo conoce. Mira, tú no lo conocías. Vamos a ver qué es lo que es. Seguimos rodando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, me van a coger esa vaina! ¡Ay, Dios! ¿Puedes pisarla? Ahora vale más por la pisada mía. No, tiene mi huella. Ahora vale más. Seguimos rodando. Esta mujer se nota que no conoce ni el país. Mucho menos nosotros. Esta es la prueba de fuego del... Ey, anda rápido, anda rápido. Anda millón. Él me recuerda el tipo del meme. Usted va bien y dice, no, yo voy. ¿A qué? Tiene flow duro, flow de viajante. Ey, una preguntita nada más, una preguntita. Una pregunta a ti, Chibi. ¿Tú sabes quién es ese caballero? No. ¿Ustedes lo querían? ¡Ruena, amigo! Seguimos con J7 en la prueba de fuego del conde. Estamos viendo a la gente. ¿En la peluquería en cuál? ¿Esto es en la peluquería? ¿Qué es lo que es, mi hermano? La prueba de fuego la estamos haciendo con ese caballero. A ver si la gente lo conoce en la calle. ¿Tú sabes quién es él? ¿Qué? Mira, bien, tira el líquido. ¿Para ti quién es él? ¿Qué? ¿No sabes tú quién? No sé. ¿Tú sabes que se conocen? ¿O tú sabes que entre ninjas se conocen? Tolentino roba conmigo. Conmigo es que roba. ¿Y a qué tú te dedicas? ¿Que te veo aquí? Yo soy peluquero. Ah, tú eres peluquero y la peluquería. ¿Y qué tú decías aquí afuera? ¿No hay clientes? No, no hay clientes. Estoy cogiendo los chiles. ¿Tú eres nuevo? ¿Y los que son viejos tienen toda la gente en la silla ocupada y tú aquí afuera? No, lo que pasa es que la clientela es dependiendo. Hay clientes míos que hoy en día están trabajando y vienen de las 4 a las 5 de la tarde. La mayoría de peluqueros se fueron por México. ¿Qué te detuvo a ti aquí? Yo no voy a estar cogiendo luchas, pasando hambre de que por una frontera para que le dé la casualidad de dame un favor, de déjame pasar. No, nada de eso. La vuelta es aquí en tu país. Bueno, ya él lo dijo todo. Seguimos ahora con J7. Ey, ey, ahora sí, vamos aquí. Menor, ¿tú sabes quién es él? Claro. ¿Quién es él? J7. ¿Quién canta J7? Dembow. Dime un chino de una canción de él. Dale, ¿dónde? Tiene que martillarla para que otro no la choque. Aquí uno la castiga para que le diga a la amiga. Dime otra, dime otra. Ahora, eh, tú debemos que se de lo que se de. Mami, que se de lo que se de lo que se de. Ah, no, pero que es el WDL. ¿Qué barras? ¿Tú lo conocías el barrio? ¿Tú lo conoces el barrio? Claro, marito. Estamos él, sí, sí. Velo ahí, velo ahí. Sabros. Dios lo creía, ellos se juntan. Miren ahí cómo están. Seguimos rodando, seguimos rodando con J7. Las pruebas de la, las pruebas del conde. A ver si la gente lo conoce o no lo conoce. Esto está lleno de menores. Esto está lleno de menores que se han juntado y aparentemente se nos vuelve un motín. Mira, enfoca para allá. Mira cómo está. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! Él me sigue en Instagram. Ve acá, tú que me sigue en Instagram. Tú sabes quién es él. ¿Qué? Ah, J7. J7, claro. Él lo sabe, lo reconoció. ¿Cómo dice la canción de él? Por la Capitonesa. Ah, velo ahí. Tiene que maldillar la Paco Trono, la choque. Aquí uno la catiga. Y a la amiga le dé pa' fallar. Por la Capitonesa. Tiene que maldillar la Paco Trono. Aquí uno la catiga pa' que le diga a la amiga y a la amiga le dé pa' fallar y no lo dé tan bien. Tiene que maldillar la, tiene que maldillar la. La prueba de fuego, la prueba de fuego, compío. La pasó, la pasó. ¡Una bollita pa' J7! ¡Sí! Vámonos, J7, seguimos, seguimos, seguimos rodando. Loco, pero tú eres mío. Tú eres mío. Yo te conozco a ti. ¿Qué es lo que papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Mira, qué bueno. Andamos con ese muchacho que está allá en la esquina, el de la cadena. Dímelo sin miedo y sin pena y sin piedad. ¿Tú lo conoces a él? El que tiene la cabecita, el que está tirando la foto, que tiene la camisita y tiene los cabellitos como así, como tiktoker. Se ve que es famoso porque los jóvenes lo están arropando. Pero yo, tú sabes, no te voy a hablar mentira. ¿Tú no sabes quién es él? No, bueno, pone un huevo. Si tú estás en la calle, un ejemplo, y él llega en un motor, ¿qué tú haces? Si tú sientes que él viene en un motor y acelera y tú estás en la calle parado. Bueno, pa' ni te esto es oro. Yo salgo huyendo. El es J7, el que canta, dice, ponla que pitoné. Tú sabes, ponla a dónde es. Miren, que canta el limbo. Se baila así, pum. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un placer de ir a tener una chelcha. El hombre está en una firma de autógrafos, están tirando fotos ahí, miren a las niñas, vuelta loca, los niños también. ¿De dónde son ustedes? Santiago. A Santiago. ¿De qué parte de Santiago? ¿De ese de Gurabo? A Arroyono. ¡Ah, de Arroyono! Allá, claro, qué chulo, por el Ayapur. Ajá. ¿Y anda en una excursión? Sí. Ah, bueno, qué chulo. ¿Y cómo lo están tratando aquí en la capital, los tapones y el calor? Bueno, el tapón fuerte, el calor también, pero los demás bien. Pero vale la pena la puerta, la puerta del con y todo eso. ¿Y cómo se llama la institución donde son los niños, donde son ustedes? No lo voy a decir. Ay, no lo voy a decir, porque no me lo dice como quiera, pero todavía no importa. Ese caballero, ¿usted lo conoce a mi dueña? ¿No? ¿Qué usted cree que hace ese muchacho? ¿Qué usted cree que hace? Dembo, ¿verdad? Dembo, ¿verdad? Dembo, dembo. ¿A qué tipo de delito usted cree que hace? ¿Cuántas fichas usted cree que él tiene? Ya debe, no sé, pero... ¿Cuántas fichas? Una cuanta. ¡El diablo! Mi gente, esta fue la prueba de fuego del conde con mi hermano Jay Seve. Y yo te vi uno que mucha gente lo reconoció. Al final terminó con un concierto para los niños y una buena encendida. Bueno, jóvenes, pasé un poquito la prueba de fuego del conde, porque aquí no me conocen a nadie, pero tú sabes, bendiciones para esos oyentes que nos están mirando aquí en la prueba de fuego con Pío y Old Navy en la cámara, cosa que nunca la he hecho ahí. Aquí ya ustedes saben, esto es así y nada, nos vemos en la próxima prueba de fuego aquí en el conde. Llévatelo. Este le amo.